Empieza en sigue a la izquierda, sobre 60, izquierda 3, no atajes, buena suerte. 5, 4, 3, 2, 1, dale. Sigue a la izquierda, 60, izquierda 3, no atajes, 30, frena izquierda 6, larga, sobre rasante, para inmediatamente, no se ve, horquilla cerrada, la derecha, izquierda 4, larga, se abre, sigue a la izquierda, 60, derecha 6, sigue a la izquierda, sobre rasante, para inmediatamente, derecha 6, para izquierda 6, muy larga, 100. Frena, horquilla abierta, la derecha, se abre, 100, sobre rasante, derecha 6, larga, sobre rasante, para izquierda 6, derecha 6, sobre rasante, 30. Izquierda 5, larga, se cierra, 4, sobre evade, derecha 5, sobre rasante, 50, derecha 5, se cierra, y salto, ojo, se estrecha, derecha 4, para izquierda 3, se abre, 4, larga, se cierra, para derecha 4, sobre salto, se abre, 5, muy larga, 50. Izquierda, izquierda 6, se cierra, giro pronto, 5, salto, sobre rasante, para derecha 6, muy larga, y sigue al centro, sobre rasante, 100, puesta abajo, frena, no se ve, horquilla abierta, a la izquierda, y derecha 6, para izquierda 6, se abre, sobre rasante, salto, y frena, rasante, salto, para no se ve, horquilla cerrada, a la derecha. Sigue a la izquierda, 30, derecha 6, 40, al centro, sobre rasante, para izquierda 6, frena, 30, no se ve, horquilla, a la izquierda, 70, derecha 6, larga, y bache y badén, 30, no se ve, horquilla cerrada, a la derecha, en el árbol, sigue a la derecha, 80. Izquierda 5, sobre badén, y rasante, frena, 50, no se ve, horquilla, a la izquierda, se abre, 4, larga, sobre rasante, 50, cuesta abajo, no se ve, horquilla cerrada, a la derecha, para izquierda 6, sobre rasante, y derecha 4, larga, se abre, 30. Sigue a la derecha, sobre rasante, larga, para izquierda 4, no atajes, derecha 4, e izquierda 4, larga, sobre rasante, se abre, sobre rasante, para derecha 6, para izquierda 6, 40, derecha 6, se cierra, 30, derecha 6, y rasante izquierda 6, 50. Se cierra, se cierra, 4, sobre rasante, para giro, derecha 2, se cierra, se abre, 5, muy larga, se cierra, para corte izquierda 6, 30, izquierda 6, se abre, larga, y al centro, sobre rasante, 50, sigue a la derecha, sobre rasante, para izquierda 5, al centro, 80, derecha 6, frena, sigue a la derecha, sobre rasante, 30, no se ve, horquilla abierta, la izquierda, se cierra, 50, derecha 6, muy larga, se cierra, sobre salto, 50, izquierda 6, se abre, larga, y al centro, sobre rasante, se cierra, sobre badén, y salto, rasante para derecha 6, frena, 80, derecha 5, 50, no se ve, horquilla cerrada, la derecha, para izquierda 5, se abre, sobre rasante, larga, 30, izquierda 6, no atajes, derecha 6, frena, 60, puesta abajo, no se ve, horquilla cerrada, a la izquierda, y derecha 6, para izquierda 6, muy larga, para derecha 4, se cierra, sobre salto, ojo, se intenta, derecha 3, se cierra, para izquierda 3, y derecha 3, se abre, 50, frena izquierda 5, larga, se cierra, 4, 30, no se ve, horquilla a la derecha, 60, no se ve, horquilla a la izquierda, 50, izquierda 5, se abre, muy larga, y sigue al centro, sobre rasante, giro, izquierda 4, para derecha 5, se cierra, y ojo, izquierda 3, se cierra, sobre badén, y derecha 6, sobre rasante, y derecha 2, se estrecha, y giro, izquierda 3, y derecha 2, se cierra, sobre rasante, y badén, 50, tarde izquierda 4, y derecha 5, sobre rasante, izquierda 6, para frena, derecha 6, muy larga, se cierra, 3, para giro, izquierda 3, larga, sigue a la derecha, 50, izquierda 5, para derecha 6, 60, sigue a la derecha, sobre salto, 80, derecha 5, sobre salto, rasante, larga, para izquierda 6, ojo, frena, rasante, y derecha 4, se cierra, sobre rasante, larga, se cierra, 2, 60, derecha 3, se cierra, y frena, 50, sigue a la derecha, sobre rasante, para izquierda 2, se cierra, larga, sigue a la derecha, 100, izquierda 5, muy larga, se cierra, giro 3, para derecha 2, sobre rasante, se cierra, para izquierda 6, se abre, sobre rasante, larga, 60, cuesta arriba, derecha 2, muy larga, sobre rasante, se cierra, para izquierda 6, sobre rasante, y derecha 6, e izquierda 5, se cierra, frena, 30, izquierda 4, larga, se cierra, se cierra, se cierra, gira 2, se abre 6, muy, muy larga, para derecha 5, larga, se cierra, gira 3, se abre, larga, sobre rasante, 50, sobre rasante, derecha 3, no se ve, sigue a la izquierda, 50, derecha 4, sobre rasante, salto, para izquierda 6, para izquierda 6, larga, se abre, 100, cuesta arriba, en seguida derecha 6, sobre rasante, salto, izquierda 5, muy larga, se cierra, 3, para derecha, muy larga, y paramos. ¡Gracias!